Amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que escuchen y vean este video, pues reciban un saludo de su amigo Pedro, desde la clínica Despertares de Sequiel Montes, hoy tenemos una nueva historia, la historia de esta semana, conociendo a fondo a cada uno de los integrantes de esta clínica Despertares, cuáles han sido sus sufrimientos, también sus alegrías, y hoy que nos han dado la oportunidad de hacer esas grabaciones, esperamos que ustedes las disfruten, hoy tenemos a una persona, una joven mujer, que ha tenido problemas y que también está aquí con nosotros en esta clínica, y vamos a irnos con ella y preguntarle ciertas cosas, lo cual le agradezco que nos den la oportunidad, porque pues también es muy difícil en la vida hablar de nosotros, nos acostumbramos a hablar de los demás, pero no hablamos de nosotros, entonces hoy vamos a hablar de su vida, nos va a dar la oportunidad de entrar en su intimidad, ¿les parece? Pues ahora vamos, los invito a que conozcamos, me puedes dar tu nombre para que nuestros amigos la abran. Este, mi nombre es Julia Hernández. Muy bien, Julia, ¿cuántos años tienes? 37. 37 años, te puedo preguntar, ¿de qué parte de la República eres? De aquí de Ezequiel Montes. De Ezequiel Montes, eres vecina de aquí de Ezequiel Montes. Oye, ¿cuánto tiempo duraste en la actividad del consumo? Bueno, primero, ¿qué te consumías, droga o alcohol? Droga. Droga. ¿Cuánto tiempo tardaste en esa actividad? Cinco años. Cinco años. Y de esos cinco años, ¿sí nos podrías tú platicar cómo iniciaste? ¿Quién te invitó o la encontraste ahí, dijeran, por ahí? ¿Cómo llegó la droga a tu vida? La persona con la que yo vivía, ella la vendía. O sea, él la vendía. O sea, ¿mi esposo vendía la droga? Mi esposo la vendía y en varias ocasiones yo la vi a donde la guardaba él. Sí, al principio sí fue por tentación solamente probar. Y pues, se veía chido. Se veía chido cuando la consumía. Ya después, los problemas que yo tenía con él, es lo que me hacían a seguir consumiendo. O sea, que tú al consumirla sentías que salías del problema o te sentías bien. Sí, al consumirla yo, pues, me ayudaba a olvidar a veces los problemas. Como que a que no me importaran, pues. O sea, consumía yo y olvidaba un poco los problemas. Olvidabas un poco los problemas. Lo malo era cuando ya el consumo había pasado, ¿no? Sí. Ya sentías también con la necesidad de volver a activarte nuevamente. Ajá. De esos largos cinco años que no ha de ser nada fácil en el consumo, este, ¿pasaron cosas tristes en su vida? Sí. Sí. ¿Podrías platicarnos alguna, una, digo, donde no te costara mucho trabajo platicarnos? El no convivir mucho con mis hijos, porque había veces ellos querían salir o ir a algunos lados y a mí ya no me gustaba. O sea, ya no me daba alegría salir a la calle. O sea, yo solamente quería estar encerrada en mi casa. Ya, este, ellos querían salir a pasear o a veces a fiestas que nos invitaban. Y yo no quería. O sea, eso es lo, siento yo que lo más triste, porque, pues yo les negué, este, de cierta manera que ellos convivieran con compañeros o que conocieran demás cosas. Por mí, porque, pues a mí lo que más me agradaba era estar ahí encerrada, encerrada en el cuarto y, pues para que nadie me viera. Y que yo, sí que andaba a drogar. Y, pues yo siento que eso fue lo que, pues no sé, lo que me pasó, sí. Más triste. Más triste. El tener que separarte de tus hijos, el poder no, imagínate, si estamos hablando de cinco años de actividad, pues uno de tus hijos tenía cinco años, si le pusiamos el ejemplo, diez años. Entonces, también extrañaba mucho, mamá, ¿no? También aprendió en esos cinco años a vivir solo, ¿no? Cuántas personas, este, tienen esa misma vivencia, esa misma vivencia. Entonces, este, después de salir de aquí de tu estancia, primero te quiero preguntar, ¿cómo te ha tratado la clínica Despertares a ti? Este, pues bien, bueno, que es, todo está chido. ¿Has recibido golpes? No. ¿No? No, ninguno. De todas las actividades que tienen aquí, ¿cuáles actividades? Nómbrame dos de las que más te gusten. Este, la clase de Zumba. ¿Te gusta? ¿Ya sabías bailar antes de que llegaras aquí? Sí. ¿Sí? Entonces te activas bien con la clase de Zumba. Luego. Este, y, pues las, las pláticas aquí con usted. La de la palabra, de la Biblia, la palabra de Dios. Sí, me gusta. Es lo que más te gusta. Claro. Este, ¿cómo qué tiempo te falta para que tú salgas de esta clínica? Apenas en un mes. Apenas tienes un mes. Y este, bueno, si has de, imagínate que mañana ya terminada tu estancia aquí, ¿qué harías en tu familia? Este, no sé, platicar con ellas, pedirles perdón, pedirles, es otra oportunidad más para estar bien con ellas. Otra oportunidad. Y si ya mañana fuera el primer día que tú estuvieras con tu familia, que, aparte de pedirle perdón, que es casi un requisito indispensable, ¿qué harías con tus hijos? ¿Podrías salir a pasear, no sé, hasta el centro de Sequiel Montes o a donde afuera? Sí, lo sacaría, este, pues sí, haría a lo mejor, trataría de hacer cosas que no pude hacer con ellos cuando. ¿Has puesto, has pensado eso? ¿Cuál sería la primera actividad que harías con tus hijos? Sí. ¿Qué sería? Irme con ellos a un parque o a un balneario, porque ellos siempre tenían ganas de ir, así, a un parque o a un balneario. Ajá, y disfrutar la vida. Sí, disfrutar la vida con ellos. ¿Verdad que cometemos errores? Sí. Qué bueno, Dios es grande porque Él ha permitido que hayas llegado a esta casa donde te han prestado el apoyo, este, donde los demás compañeros te han arropado, ¿verdad? Las compañeras, porque yo sé que también hay compañeras, compañeras que son muy, muy amables, de buen corazón, muy grande, ¿no? Aunque luego tengan así cara como de fieras y enojadas, pero son muy buenas, muy buenas personas, ¿no? ¿Algo que tú quisieras agregar? ¿Invitarías a alguien que tenga familiares con problemas de drogas y de alcohol a que los trajeran aquí? Pues sí, bueno, sí, porque yo he escuchado hablar de otros lugares y, pues sí, son a lo mejor puros chismes de que, sí, he escuchado que dice que los golpean, que los tratan mal, o sea, que les dan, este, o sea, hay muchas, muchas cosas que les hacen feas. Y, pues yo aquí me he dado cuenta que no, aquí son buenos tratos, este, es igual, con los compañeros, pues todo es, todo es bonito. Este, pues sí, invitarlos a que, o sea, que se den tiempo de visitar la clínica y si tienen alguna persona con la misma enfermedad que yo, pues que, para que las trajeran aquí a este lugar. Te dices cuenta que has hecho el primer paso del doble A, el primer paso es aceptación, ¿no? Yo hacía esto, pues me da mucho gusto, este, no vamos a hacer el video tan largo, me da mucho gusto que hayas aceptado, te lo agradezco de corazón, este, ojalá de que muchas mamás se pudieran dar ese gusto, ¿no? O esa oportunidad tan grande de venir a una clínica despertares o asistir, digo, porque también así nos van, este video lo van a ver personas de todo el mundo, entonces, que se acerquen a un lugar donde les puedan ayudar, ¿no? Donde puedan reincorporarse a la sociedad, reincorporar su familia y poder ser, volver a ser felices nuevamente, ¿no? Pues, si no tienes otra cosa que agregar, te agradezco de corazón el que hayas, este, sido la parte fundamental para, para este video. Que Dios te bendiga en todo y ya sabes, puedes hacer muchas cosas y te recomiendo que te agarres de la mano de Dios. Sí, gracias. Gracias.